...para hacer, digamos, la visita, sobre todo el área de atención al usuario, que creo que es la que nos debemos, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Nosotros tenemos que prestarle la mejor atención. Exacto, la mejor atención a nuestros usuarios, ¿no? Tratarlos como se den. Porque a ellos nos debemos. Exacto, somos servidores, no hay que servir a... ...a la población. ...a la población. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, sí. A ver, está alguien que le declaramos con el para que pueda... ...algo. Sí, que al poder... ...a la población. ¿Me escuchas? A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, a hacer la presentación de... ...a esta gente... ...a situación... ...a la situación regional... ...y ahora, si es que se retoma, hay que actualizarla... ...a la realización, claro... ...sobre todo de presos. Sí, pero ya está todo en la secundaria de instrumentos. ¿La certificación presupuestal tiene para ese ejercicio? Todavía no. Eso es lo que estaba en trámite. Le dio certificación por eso. Cuatro millones cuatrocientos. ¿Todo? Todo. ¿Equipamiento? Equipamiento, infraestructura y todo lo que se le hizo. Y es un proyecto de modernización, me imagino, de los servicios. Y tiene componentes administrativos. Todo está ahí. Sí, hay dos. ¿Algunos cambios operativos en esta mañana? No, estamos viendo simplemente las áreas de atención al usuario, que digamos es nuestra razón de ser. Lo que queremos es brindar los mejores servicios a nuestros usuarios, en este caso, la tramitación y la licencia de conducir. Por eso he venido a verificar el estado de los equipamientos. Pero parece que estuviera abandonado. ¿Tiene polvo? No sé por qué hay algún tipo de construcción, pero eso está por venir. ¿Esto es una visita inopinada? Sí, una visita inopinada, efectivamente. ¿Han presentado al nuevo director de vivienda? Ah, de vivienda. Pero no, acá estamos visitando justo el tema de transporte. ¿Pero el de vivienda todavía no han visto nada? El de vivienda se acaba de instalar, entonces tenemos que darle... ¿El de vivienda también? Cierre. Cierre de. Cierre de. Bueno, sin mayor comentarios en este momento. Creo que tiene un buen cliente. Entrópeda. Ahorita recién ha llegado, van a saludar y van a esperar un ratito. Sí, sino que ahorita acaba de llegar un ratito y van. No, no estamos corriendo. No terminamos de conversar. Sino que estas son visitas de trabajo, señores, perdón. Pero hay algunas preguntitas que... Yo voy a conceder las declaraciones necesarias cuando se pidan de manera programada. Esa es la manera de trabajo, como les mencionaba hace algunas semanas. El estilo de trabajo nuestro va a ser institucional totalmente, totalmente formal. Pero nuestro trabajo también es preguntar cuando lo vemos en algún momento. Exacto, pero a ustedes les parece que este es el modo de trabajar, o sea, estar... Literalmente, junto a nosotros, en un acto, digamos, de trabajo. Pero es un acto transparente, creo yo. Es un acto transparente, efectivamente. Pero en el Ministerio de Economía y Finanzas no se trabaja de esta manera. En la Presidencia del Consejo de Ministros no se trabaja de esta manera. Pero estamos en el gobierno regional. Exacto, pero es distinto, pero es una institución del Estado. Y se tiene que mantener un cierto orden. La transparencia existe y existirá. El tema de la declaración es obviamente que se va a dar, pero de una manera formal y ordenada, como tiene que ser. ¿Con el tema del sueldo también se va a hablar en todo caso? Si se va a hablar, vamos a tener una comunicación oficial sobre ese asunto, que no es como se estaba informando. El tema, en todo caso, señor gerente, es planificar y ver la parte operativa, cómo están funcionando los directores en las áreas. Exacto, eso es lo que he venido a ver y por eso le digo que es una visita de trabajo. He venido a interesarme en el terreno de todos los asuntos, sobre todo los servicios a los ciudadanos. ¿Para entrevistar no es necesario entonces enviarle un documento? No, no es necesario un documento, pero es hacer las coordinaciones simplemente por teléfono con el despacho. No, no hay ningún problema.